Hola, Jumpman, o como mejor lo conoces tú, Super Mario es la mascota más popular de la empresa Nintendo. Un ícono muy reconocido por todos en la industria de los videojuegos, quien hizo su primera aparición en el videojuego Donkey Kong. El fontanero italiano más famoso vive en el reino champiñón. Él se encarga de proteger y salvar a su amor incondicional, la princesa Peach. Cada vez que es secuestrada por el temible y abominable Bowser, quien es su archienemigo número uno. Todos sabemos que a lo largo de sus apariciones ha contado con distintos trajes especiales en el videojuego. Quizá los que te muestre hoy ni siquiera han salido a la luz. Sin embargo, algunos de sus fans han creado estas versiones muy raras y chistosas de Mario. Acomoda tus pompitas y agarra tus papitas, pues ya vamos a comenzar ahorita. Estos son 10 juguetes más extraños de Mario Bros. Mario Pollo Bien, sinceramente no sé qué decirte aquí, ya que pareciera que Mario está teniendo una fuerte alucinación. Y es que es la peor versión o la más graciosa que verás en este top, pero en realidad no sé qué decirte. De verdad, solo disfrútalo. Mario Peppa Pig Vaya, vaya, Mario Pig. ¿Me estás viendo a mí o a tu hermanito George? O probablemente a los dos, no lo sé. Y es que con esos ojitos es muy difícil saberlo, pero lo que en realidad creo es que un niño de 8 años fue tu creador. A decir verdad, este disfraz me causa mucha ternura. Pues mira cómo tiene sus manitas. Mario Jackie Chan O como me gusta llamarla a mí, el Kevin. Ya que viene preparado con unos chacos y seguramente una navaja en sus bolsillos. Esta versión de Mario quizás es una de las más locas, pero a su vez interesante. Con un peinado particular que no se ve en el siglo XXI. Y claro, también uno de mis favoritos. Mario Camarón Sinceramente cuando lo vi, no estaba muy seguro de lo que era. Pero a la hora de ver esos inconfundibles ojos saltones, me di cuenta de que se trataba de nada más y nada menos que mis archienemigos, los camarones. Por cierto, mamá, si estás viendo esto, me debes unos cubitos saborizantes de camarón. Dime, ¿te imaginabas a Mario en alguna situación en la que se tenga que convertir en un camarón? Para mi gusto, solo en un cóctel. Mario Morsa Mario con M de Morsa. Así es, como nunca habías visto tu personaje favorito. Esta vez los fans fueron demasiado lejos, llevando a Mario a la boca de una morsa. Pues parece que se lo está comiendo, ¿no? Y él, claro, como siempre, muy sonriente. Mario Gusano Este en particular es inusualmente extraño. Pues este traje no se ha visto en ningún videojuego de Mario. Y no sé si en algún futuro puede existir. ¿Tú qué crees? ¿Te gustaría rastrarte siendo Mario y con las piernitas abiertas? ¿O solo te comerías la hojita como lo hace él con esa carita? Si habría algo que mejorarle, sería quitarle sus zapatos de los costados. Pues ya es un gusano, ¿no? Mario Pingüino Estoy seguro que tú hiciste esto también. Bueno, pues la reencarnación de este pobre pingüinito ahora cayó en Mario, quien posee este traje de pingüino, para poder lanzarse de pancita y escabullirse en los lugares más recónditos. ¿Qué te parece? Mario Oveja Mario, tengo que confesarte. Estas cositas cafés que tienes a tus costados pensé que eran orejas. Pero justo ahora que te veo detalle, me doy cuenta de que son unos cuernos. Dime, humanito, ¿tú lo habías notado? Más que una oveja, parece uno de los míos. Un mono. Para mí, este es uno de los más chistosos. Dime tú en los comentarios qué piensas. ¿Acaso no te causa gracia? Mario Moo Mario, el más lindo y en lo personal mi favorito de esta lista. Puesto que su traje y la carita de Mario están llenos de detalles, que lo hacen lucir a su vez muy bien. Las manchas de la vaca y la campanita que tiene en su cuello. Seguramente me encantaría ver una versión de este en el juego, con sus cuernitos y todo. ¿Y a ti, bueno? Mario Sumo Con unos kilitos de más y una buena tanguita. Esta es la versión más pesada, increíble y extraña que hay de Mario. Aquí se le puede ver como un luchador de sumo profesional. En esta versión se puede notar un estilo de cabello muy distinto al que todos conocemos. Con un tipo moño o peinado tipo punk. Está asombrosa su pancita y su pose. ¿Te atreverías a enfrentarte a él? Y bien, humano, cuéntame, ¿cuál de todas estas figuritas te gustó más? Y dime también el por qué. Te estaré leyendo y espero que te haya gustado mucho el video. Chau, chau.